La recibieron y la tiraron así, y yo esperando. Allá como a mediodía ya me dijeron, no, me dijeron usted, así le vamos a retratar también. Por eso es que yo dejo si me siento mala hoy, y no sé qué hacer. Buen día, amigos suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A. Es para mí un enorme placer saludarles en este nuevo video. Bueno, el día de hoy nos encontramos lo que es acá en el caserío de Masaya. Hoy andamos visitando una familia de don José Porfirio Gómez, residente de acá del caserío Masaya de Colomocagua, Intiucá. También cuento con la presencia, lo que es de mi padre Victoriano Sánchez. Es un honor, un privilegio de andar junto con él, gracias a Dios que me le ha dado la vida a mi padre y la salud. Él tiene sus palabras, que él conoce lo que es mejor a don José Porfirio Gómez. Buen día a todos los inscriptores del canal Cultura C.A. En especial a mi hijo Elías, pues aquí estamos con don Porfirio Gómez, aquí en el caserío de Masaya. Yo esto aquí ya lo conocía, pero directamente donde vivía él no conocía. Ahora es un placer estar acá, es un viejo amigo, pues, conocidos. Pues, me honra mucho estar aquí mirando cómo viven estas personas acá. Pues, yo veo que esta situación acá no es fácil. Aquí hay falta de agua. Aquí queda un poco, la carretera pues queda un poco algo cerca. Lo único que hay que caminar un ratito a pie, hacia abajo, buscando sobre Matazano. Pero aquí estamos con toda la voluntad, con toda la energía para poder visitar a esta familia. Y ojalá, pues, la visita de este día, pues, tenga éxitos. Así es que para todos los inscriptores y para el director del canal, les deseo, pasen un feliz día. Muy bien, ahí hemos escuchado las palabras de mi papá, el cual muchas personas lo conocen, ya que él es muy reconocido. En cualquier lugar lo conocen, es un hombre ejemplar, un hombre luchador. Y pues, vamos también a conversar con lo que es don Porfirio. Muy buenos días, don Porfirio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien. A la vez estoy bien aquí, pues, porque estoy levantadito. Cuéntenos, don Porfirio, ¿cómo se siente usted al saber que lo andamos visitando desde la comunidad del Castaño hasta aquí, el Cacerío de Masaya? No, yo me siento bien y contento y alegre, pues, por decir así, que ustedes me han visitado hoy esta mañana. Y le doy gracias a Dios que han venido a visitarme. Bueno, yo, mi enfermedad es padecer de ese mal de trancajón de pipí, o sea, de orín. Y lo más que yo me molesta que estilo sangre, pura sangre, no es agua, sino sangre. Y eso es lo que quisiera yo, pues, hallar una solución que se me concediera algo para mí. Y padezco muchas enfermedades, de mareo, de alta presión, de astritis, dolor de cabeza, en fin, dolor en la columna. Y de ahí para allá, sé que nosotros estamos, yo, pues, estoy atestado de enfermedades. Eso le puedo decir. Ajá. Don Porfirio, ¿y usted tiene familiares quienes le pueda apoyar o solamente es usted? En eso no hay quien me apoya a mí, porque yo soy solo últimamente, que solo yo. Solo usted. No tengo hijos, ni hijas, solamente sobrinos, sí. Ajá. Pero como digo yo, ellos viven aparte, no están conmigo, solo esta muchacha es la que está conmigo. Sí. Y entonces yo no puedo ir regulándome o apoyándome o hacer algo, no, no se puede, porque ellos son de sus casas. Y entonces yo estoy aquí solo a dispensas de que hasta donde pueda yo hacer algo y de ahí me quedo. Sí. Don Porfirio, cuéntenos de hace cuánto tiempo usted está padeciendo de todas estas enfermedades que usted ha mencionado. No, yo ya tengo, se puede decir que más de 10 años, unas enfermedades. Bueno, eso es del orino, porque llevo como 6 años. 6 años. Sí, pero mire que ya hoy sí me tiene bastante dominado ya. Por eso yo no hay que pensar en eso, pero hay Dios con nosotros, va a ser la cosa. Y don Porfirio, ¿usted está con algún tratamiento para esas enfermedades? Ahorita no, ahorita no, no tomo nada, porque fíjese, yo fui a la consulta aquí a Colomuncao. Sí. Y me dice el doctor, no, yo no lo atiendo, porque no puedo. Y me dijo, y es que esa enfermedad suya solamente en el hospital. Y dije, hacerme referencia, me voy a la esperanza. Y allí costó que llegara a verme el cirujano, el doctor. Al fin llegó. Y solo, pues, no pudo pasar la sonda, no la pudo pasar de ningún modo. Entonces, dijo hacerme un agujero por otra parte ahí, para sacar el agua que estaba ahí retenida. Ya tenía más de 24 horas, yo ya no la cuento. Y dice, era una referencia, mire, me mando, pues, te voy a ir. Ah, nada, ya no me atendieron. ¿No la atendieron? No, me dijeron, lo vamos a ingresar, lo vamos a ingresar, porque ahí ya recibieron el papel que me daba el otro doctor ahí. Sí, la referencia. Sí, la referencia. Ajá. La recibieron y la tiraron así. Bueno, y de ahí al fin me iba esperando, lo vamos a ingresar. Allá como a mediodía ya me dijeron, no, me dijeron, usted, así le vamos a retratar también. ¿No le dieron una buena atención? Nada, no me han dado nada, porque esto lo digo porque es cierto. Sí, lo entendemos. Sí, no sé, pero ni una pastilla que me hubieran regalado, el doctor solo me fue a ver. Vaya, dijo, prepare ahí para verlo. Al fin llegó como a las 3 de la tarde y yo estaba desde las 3 de la mañana. Ya tenía como 8 horas. Sí, de haber llegado allá, pues. Entonces viene y, no, me está bien así, así como lo arreglaron allá. Lo que dijo que le arrancó unas cosas que me le habían pegado así porque no es para caer las ondas. Se las quitó, no, me está bien. Digo, ya no va a ser más allá, no, usted ya está más bien despachado. Prácticamente usted fue al hospital solo a contar lo que usted estaba padeciendo. Es que yo estaba enfermo y no hubo atención para mí. Y como adelante de ellos, puedo decir que es cierto. Sí. Y yo hasta les pedí, siquiera una pastilla me hubieran regalado, porque eran dolor de cabeza y como desvelado ya casi 3 noches de no dormir. No, me dijeron, no hay medicamentos. Y no, si le vamos a dar más tarde, le vamos a dar. Y así me llevaron hasta que por último. Como mentirita. Por último me salí a la casa de espera, a estarme allá. A una sala de espera que hay. Es bien difícil para un profilio. Sí, sí, para mí fue difícil ese viaje de Valdez lo hice. Más los gastos y más cuando uno no tiene modo, ¿de dónde? No, no conoce. Digo, que aquí la hilvanaron, ahí así así, que yo era que me había desertado. Les digo, yo caso que conozco allá para salirme y irme desertado. Que hubiera sido soldado que estaba en el desertado. Y un enfermo era aquí, güa. Pero no, no, así como me acusaban que me había desertado, no es así. Entonces, don Porfirio, usted media vez va avanzando el tiempo, usted se va sintiendo más mal. Sí, más mal me siento, porque ya voy física. Llegaron de amanecimiento en los gonzos, mire, y aquí en la cabeza. Y en el corazón, como en la secación, claro, como les digo yo, la sangre que me está estilando, y eso ya me falta. Sí. Ahí me dicen una gente, no, no es eso, no, les digo, yo sé que es lo que estoy votando, mire que solo uno sabe. Sí, así es. Sí, por eso es que yo dejo si me siento mala hoy, y no sé qué hacer. Yo le pido a estas personas que si pueden hacerme una ayudita para buscar un tratamiento para mi enfermedad, eso les pido yo a estos muchachos que han venido a visitarme. Así es. ¿Usted le pide a los suscriptores del canal que le apoyen económicamente para poder tratarse? Yo le pido, ¿cómo se llaman ellos? En el canal hay un montón de suscriptores, personas de diferentes lugares. Pero yo le pido a ellos que por favor me puedan ayudar por medio de estos muchachos que me han visitado. Bueno, ahí tenemos las palabras de Don Porfirio. Él se está abocando lo que es a los suscriptores de este canal de YouTube Cultura C.A. a todas las personas que van a ver este video, que si le pueden colaborar con ese granito de arena para él poder buscar un medicamento para la enfermedad, ya que no es fácil la enfermedad que él está padeciendo. Y él no tiene lo que es el apoyo de nadie, lo que es así que le pueda ayudar. Como dice él, que pasa solo acá, prácticamente solo es una sobrina quien lo pasa cuidando. Entonces, esperemos que hagan personas de buen corazón, que tengan esa voluntad de poder ayudar a este ancianito que en verdad lo está necesitando. Ya vemos que saliendo así a diferentes lugares, se van conociendo las necesidades de cada familia que sí en verdad lo necesitan. Así que amigos, siempre no se olviden de sus paisanos. Y si usted tiene la voluntad de ayudarle, puede hacerlo así como lo dijo él por medio de nuestro canal de YouTube Cultura C.A. Se pueden comunicar con el propietario del canal, Elías Sánchez, al 202-469-2452. O con nosotros, acá nuestro número de teléfono y con Honduras, 9710-5751. Nosotros le estaremos atendiendo. Nosotros estamos disponibles. Si usted manda la ayuda para una familia, pues nosotros se la hacemos llegar. Y con la mayor transparencia, siempre filmando lo que es nuestro video. Así que en este momento, también por parte del propietario del canal de YouTube Cultura C.A., Elías Sánchez, le ha mandado lo que es una bendición a esta familia, lo que es de mil lempiras. Le traemos una provisión valorada en 600 lempiras y 400 lempiras que le vamos a dar en efectivo a lo que es a Don Porfirio. Bueno, también tenemos la muchacha aquí, que vamos a conversar con ella, ya que vemos que es una familia muy humilde. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien. ¿Cuál es su nombre? María Juana López. Juanita, cuéntenos usted qué es de Don Porfirio. Este él es mi tío, soy sobrina de él. ¿Usted es el que lo pasa cuidando entonces? Sí, yo. ¿Y cuánto tiempo tiene estar con él o cómo hace para darle el cuido? Hace como 25 años de estar con él ya aquí. Este, sí, cuando él podía trabajar, él trabajaba y ahora como él está muy enfermo, él no puede trabajar. Sí. Y cuando yo he podido trabajar, trabajo también, pero hoy con los niños me cuesta mucho. Hoy no salgo pues a trabajar así por ratos, a veces, y de ahí no. Y así vamos pasando. Muy bien, entonces Juanita, ¿ahora les cuesta lo que es más para poder darse el sustento día a día? Sí, ahora sí nos cuesta bastante. Bueno, Juanita, ¿y usted cómo se siente al saber que el día de hoy la andamos visitando y le traemos lo que es una bendición? Este, muy bien, muy agradecidos con ustedes, ¿verdad? Sí. Y le damos gracias y gracias a Dios también porque nos han visitado. Y le damos un cordial saludo a las personas que nos están viendo, ¿verdad?, a través del video y que también Dios nos bendiga a ellos por las ayudas que dan ellos también, ¿verdad? Y le damos gracias también y que Dios nos bendiga a ellos. Bueno, muy bien, ahí hemos escuchado ya las palabras de Juanita, sobrina de don Porfirio, palabras sinceras que le nacen del corazón. Ella está eternamente agradecida con el propietario del canal de YouTube Cultura C.A., lo que es mi hermano Elías Sánchez, que él siempre ayuda a las personas que en verdad lo necesitan y pues gracias a él andamos acá dejándole lo que es la provisión a esta familia. Ahorita vamos a ver aquí a mi padre que está sacando lo que es la provisión para esta familia. Bueno, en estos momentos le voy a hacer lo que es la entrega de esta provisión a Juanita. Bueno, Juanita, aquí tienes sus manos. Hay palabras de agradecimiento para Elías Sánchez, que es el dueño del canal. Sí, muchísimas gracias a Elías Sánchez, estamos muy agradecidos con él por vernos mandado unas provisiones aquí y le agradecemos mucho a él. Bueno, también voy a proceder, lo que es hacerle la entrega de 400 lempiras en efectivo, lo que sobró de los 1.000 lempiras de la ayuda que se le ha mandado a don Porfirio. Bueno, don Porfirio, 100 lempiras más 100, 200, 20, 40, 60, 80 y 100, 300, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 100, 400 lempiras. Bueno, yo le doy gracias al muchacho de Elías Sánchez, que él ha tenido ese gran amor y corazón para mí, que me ha mandado esta ayuda y yo le agradezco. Y primero Dios, que Dios lo va a bendecir y lo va a proteger a él a donde le está trabajando, que esté con buena salud y Dios que lo bendiga. Bueno, ahí tenemos las palabras de don Porfirio, palabras de agradecimiento ahí para el propietario del canal de YouTube Cultura C.A. Bueno, ya cumplimos esta misión aquí ante don Porfirio y Juanita, el otro muchacho que está acá. Quiero disculpar al amigo Beto Márquez, que iba a estar presente, pero amaneció enfermito, no pudo venir, yo fui a platicar con él. Pero él está muy atento a cualquier llamado. Así es que, de nuestra parte, le deseamos bendiciones a don Porfirio y a toda esta familia que vive acá. Nunca hay que desanimarse, siempre hay que tratar de ser optimista. Dios nos tiene bajo su mirada y no nos va a desamparar. Gracias a todos los suscriptores del canal Cultura C.A. Dile gracias a Elías, que coordina esto. Y aquí se están manejando las cosas con transparencia, ¿verdad? Porque del ojo de Dios nadie se esconde, nosotros somos servidores de los demás. Así es que, por ese gesto de amor para esta humilde familia, Dios les multiplique sus bendiciones. Hasta luego. Siempre amigos, recordarles, suscribirse a nuestro canal, si usted aún no lo ha hecho. Dele like a nuestro video, déjenos sus comentarios. Nosotros se lo agradecemos y también compartir nuestros videos. Juntos somos más y entre más ayudemos a las personas que en verdad lo necesiten, Dios nos va a bendecir más. Así que nos despedimos por el día de hoy. Un fuerte abrazo a la distancia a todas las personas que van a ver este hermoso video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!